Vamos a estar manteniendo con cielos que ahora mismo se registran un poco más despejados en estas primeras horas. Estamos notando algo de actividad de llovizas ligeras en el área de New Bramford, pero nada muy significativo. Ahora bien, lo que vamos a estar registrando para estas próximas horas será interesante porque podríamos continuar viendo algo de actividad de llovizas muy ligera. Recuerden que tenemos este frente estacionario que está provocando un poco de actividad en las planicias costeras, pero estas lluvias podrían estar generándose y moviéndose un poco más hacia nuestros condados, así que estaremos vigilándolo. Bueno, 77 grados marcamos actualmente, como pueden ver en Austin, y nos vamos a mantener con esos índices de humedad relativa todavía un poco elevados. Durante el día, pienso que mayormente estaremos lidiando con un poco de nubes. Estas poco a poco irán combinándose, se podría decir, durante esta tarde, y estaremos trascendiendo a condiciones más despejadas para el fin de semana. Así que muy atentos, ahí es donde vemos mejores noticias. Ahora bien, para el mediodía, 87 grados, marcamos ya los 90, justamente para entre las 2 y las 4 de la tarde, y estaremos viendo esos medianos altos de 80 durante las primeras horas de la noche. Ahora bien, tenemos también todavía algo de actividad de llovizas que podrían interactuar con nosotros. Lo vemos en nuestro radar a futuro, como pueden ver, durante la mañana realmente un escenario seco. Tenemos algo de nubosidad que prácticamente se está enfocando en porciones o en los condados del este, hablo de la Grange, Giddings, la Grange, y todo lo que corresponde prácticamente al sector de College Station, Cameron. Pero podríamos, sin duda alguna, ver algo de actividad muy ligera. Fíjese, ya para el área de la Grange y lo que es el sector de González, a eso de las 3, 4 de la tarde, más lluvia posiblemente estará presente en porciones de los condados de San Antonio. Para el día de mañana es cuando estoy anticipando más actividad. Durante las horas de la noche estaremos con condiciones mayormente tranquilas, secas, relativamente secas. Pero fíjese, lo que mañana va a estar ocurriendo es que tenemos mucha más humedad y más lluvia ingresando desde el Golfo. Y aquí es donde estaremos viendo el posible desarrollo de una línea de tormentas. Esto lo tenemos previsto en base a este modelo entre las 2 y las 4 de la tarde, cuando comenzamos a notar un poco de actividad. Y aquí es donde incluso podríamos estar hablando de actividad, de algo de descargas eléctricas. En los niveles del polen para el día de hoy, los hongos son los que prevalecen bastante elevados, así que tenga sus medicamentos disponibles si es que sufre de alergias. Más adelante continuamos con el pronóstico. Gracias. 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 Gracias.